¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Julián Arenas, yo he estado con la página de Pereira a través desde el principio cuando hicimos el proyecto, lo presentamos pues a Vive Digital. Y ahora ya tenemos casi seis mil visitas al mes, no solo a Colombia, la mitad son de Colombia y también tenemos pues de España, de Estados Unidos, bueno. A mí lo que más me gustó de verdad fue como el poder moverse de un lado a otro en una ciudad que uno no conoce. ¡Guau! Ah, esta es la San José. Esta es la iglesia de San José. Está bien linda, ¿no? Ahora vamos a... ¿A dónde? Esta es la Plaza Cívica. Esta es la Plaza Cívica Ciudad Victoria. Está la Plaza Victoria. Es famosa porque aquí se hacen muchos conciertos públicos. ¿Y ahora para dónde vamos? La... ah, Centro Cultural Lucy Tejada. Vale. ¿Dónde estamos? Ah, aquí está. Centro Cultural Lucy Tejada. México. Todo el centro de... de Pereira. Genial. ¿Qué tal si vamos a este? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué bien? Está bien. Está todo listo. ¿Está Lucita? Oye, no. Yo sí me vengo a descubrir Pereira con esto, eh. Está buenísimo. Nunca he visto un sitio así. Está genial. ¿En la noche qué vamos a hacer? Si tú elegiste el de la tarde, yo quiero elegir el de la noche. ¿Qué tal este? Así sí se puede. Es que en las noches aquí en Pereira este es un gran lugar para visitar. Se llama Barcelona y es especial para conocer la mejor comida de España. La idea es que la gente venga y conozca, ¿sí? Porque acá hay muchas cosas para hacer y pensamos que el turismo pues está en furor. Es muy importante esta experiencia aprender a bajar la aplicación. La verdad es que es súper sencillo, pero vale la pena. Y es gratis. Es gratis.